Corte al saludo Mi nombre es Esteban Carmona Patiño Nos encontramos en el laboratorio de materiales compuestos de la institución universitaria Pascual Bravo En esta ocasión realizaremos una práctica de productos de manufactura de materiales compuestos de matriz polimérica bajo el proceso de laminación manual Los implementos de seguridad que vamos a utilizar para la práctica son tapabocas, guantes de lates, gafas, bata y zapatos cerrados o botas de seguridad Los implementos para la práctica que vamos a utilizar son brochas, tijera, resina epóxica, endurecedor, cera neutra rodillos y lo que es fibra tipo robin y tipo mat Preparamos el área de trabajo Nos aseguramos que la superficie de vidrio esté perfectamente lisa y seca Desmarcamos el área de trabajo con la cinta de mascarar y aplicamos el desmoldeante en esta zona asegurándonos que quede una capa uniforme de desmoldeante sobre la superficie de trabajo Seguido de esto cortamos la respectiva cantidad de fibra según los laminados y el área desmarcada para la laminación Vamos a la balanza analítica Pesamos las fibras cortadas y basándonos en su peso y tipo de fibra de vidrio calculamos el porcentaje de resina La proporción en peso puede variar de 25 a 30% para fibras tipo mat y 45% para tipo robin Vertimos la resina en el vaso ya calibrado y pesamos la cantidad de resina calculada También calculamos si pesamos con base en el peso de la resina lo que es el endurecedor que es el 20% del volumen de la resina Mezclamos por un tiempo prudente para asegurar que la mezcla esté homogénea y a partir de este momento tendremos entre 30 y 40 minutos para fabricar las láminas antes de que la resina empiece a gelificar Tercer paso Fabricamos las láminas Iniciamos impregnando una capa de la resina sobre el vidrio utilizando una brocha Luego sobre esta capa colocamos una capa de fibra de vidrio e impregnamos de nuevo con resina utilizando lo que es brocha y rodillo y repetimos este proceso hasta alcanzar las tres capas de la fibra ¡Gracias! 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 reposando las 24 horas para alcance su polimerización completa y después curamos en un horno a una temperatura entre los 40 y 50 grados celsius durante 30 minutos cuarto paso fabricamos las probetas para los ensayos destructivos bajo la norma STM-25D para la máquina universal de ensayos destructivos con este proceso de laminación manual damos que es uno de los problemas más fáciles para realizar y eso concluimos que este proceso de laminación manual de materiales compuestos de matriz polimérico es uno de los más económicos y más fácil de realizar